Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo las croquetas Bill Jack. Bueno, de hecho estas legalmente no se consideran croquetas. No, las están vendiendo como pellets. Y pues si se fijan aquí en la foto, sí son como tiritas, ¿no? Pues para efectos prácticos digo es lo mismo. Hay pellets para conejos, para pollos, puerquitos y muchos animales. Realmente eso no es lo que más aporta. En teoría dicen que pues esta ya no es otra croqueta. O sea que no es como comida fría. Digo comida seca. Pero realmente pues en cuanto a los ingredientes, pues sí queda un poquito a deber para el precio. Si se fijan en los primeros cuatro ingredientes, pierde dos puntos porque el primero es pollo, el segundo son subproductos de pollo, el tercero es harina de maíz y el cuarto es pulpa de remolacha seca. Digo, pues la pulpa de remolacha no está tan mal, pero lo que sí no me gustó es la harina de maíz. Y pues fuera de ahí algo malo que traiga la croqueta, solo que trae BHA, o sea conservadores químicos para las grasas. Tiene levaduras, tiene proteínatos, tiene pues bastantes lactobacilos. Y pues en teoría hasta tocoferoles trae, o sea para conservar las grasas también, pero mezclados con BHA. No es tan mal alimento, solo que pues a mí no me pareció muy bueno que trajera harina de maíz para lo que nos quieren vender. El siguiente punto que yo les evaluó a las croquetas es que no tengan ni proteína vegetal ni pastas oleaginosas. Esta pues no los tiene, recuerden que el gluten es un truco que usan ya sea de maíz o trigo para subir la proteína, y pues las pastas oleaginosas son desechos de cuando hacen el aceite vegetal. Entonces hay cascaritas de pues soya o canola, y pues ahí esta no los trae, así que ese es un punto bueno. Lo siguiente sería sin las palabras y o, o sea sin, a veces dicen pollo y o maíz, digo o y o soya, entonces nos van a dar lo más barato, ¿no? En ese momento, que usualmente es la soya. Lo siguiente sería que no tenga ni maíz, trigo ni soya, esta si tiene maíz. No sería tan malo, pero pues para el, la verdad para los rangos de precio de esta croqueta, pues yo sí esperaría que no trajera ninguno de esos trece, eso fue lo que a mí sí me chocó un poquito de esta. El maíz lo malo es que a la larga puede causarle cáncer a los perritos, no hay este, o cómo decirlo, pues, nos lo quieren vender como que el maíz es bueno para los perros, pues sí es, no es malo en pocos consumos, pero a la larga sí, está relacionada con cáncer en perros de más de 10 años que han consumido croquetas, ya ven por eso tienen muchos perritos bolitas en el estómago. El trigo, pues, es, lo usan para subir el porcentaje de proteína, la soya también, pero la soya tiene antinutrientes y estos causan desórdenes hormonales y de tiroides, entonces, personalmente a mí no me gusta la soya ni para los humanos. El siguiente punto sería que no tenga colorantes, eso sí no declara, lo cual es bueno, y pues cenizas, no, trae muchas. Sí declaraba, pero la verdad no recuerdo si era 8 o 7%, entonces no hay mucho tema ahí. Los probióticos, pues, ya vemos que traen muchos lactobacilos, levadura de cerveza y demás, entonces ese punto sí se lo lleva. Y lo que serían minerales de alta absorción, trae proteinatos. A mí me gusta que sean proteinatos, glicinatos o minerales orgánicos, porque los sulfatos y, bueno, el cóctel de vitaminas que luego le ponen, la verdad es que, pues, casi siempre acaba en la orina sin aportar mucho. Y, pues, bueno, de puntos extras yo suelo evaluar dos, que es, uno es el porcentaje de los ingredientes indicado, esto es de una norma europea, pero esta no lo trae. Hay croquetas que te dicen 10% en el primer ingrediente, 20% en el segundo y así, pero esta, pues, no dice nada. Y el siguiente punto sería que no tenga trucos publicitarios. Esta sí dice que es superpremium. Ahí se alcanzan a ver arribita de Bill Jack, dice superpremium. Entonces, pues, realmente ese punto sí no se lo lleva. Y, pues, como pueden ver, realmente la croqueta saca 7. No es que sea mala, y básicamente, pues, es por el maíz. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Personalmente a mí no me gustó, y sobre todo por el precio. Si les gusta el canal, por favor, suscríbanse, denle like, compartan, y déjenme su experiencia con estas croquetas, o bueno, pellets, si ya los probaron. La croqueta solamente encontré, bueno, encontré varias publicaciones, toda la bolsa de 6.8 kilos siempre rondaba los 1,400 pesos. En Amazon y en Mercado Libre son poco comunes. La verdad yo creo que no se venden mucho por el precio. Y, pues, solo son 6.8 kilos en 1,000, alrededor de 1,400 pesos. Estas costaban 1,359. Entonces, ahí sí, pues, realmente, ¿qué les puedo decir? A mí no me gustó porque tiene maíz. La página sí está bien, pero solo la de inglés. Y, como les digo, son pellets, no croquetas. No sé la diferencia, yo los veo casi igual, solo que estas son varitas. Y, pues, por ese precio, la verdad es que yo sí, pues, no la consideraría para, al menos para mí. Y, pues, nada más recuerden que, por favor, prefieran las tiendas físicas y oficiales en línea, porque hay mucho producto pirata. Ahorita anda a una tienda en Mercado Libre que tiene como 20 publicaciones los ingratos de todas las marcas premium. Voy a ver si les consigo un ejemplo para el siguiente video. Pero te venden croquetas según Royal Canin o Peck y no sé qué tanta marca premium en más de 60 pesos el kilo. Y te la quieren mandar en bolsas de cartón. Bueno, costales de cartón con hule. Pues, no hay garantía. Si tu perrito se enferma, qué bueno. Este, y demás, ¿no? Entonces, yo no les recomendaría, pues, ni probarla, por mucho que digan que te dan garantía. ¿Qué garantía te van a dar? En el momento que tú recibes una croqueta, así sea de la marca que quieras, Mercado Libre ya no te es otra devolución. Si el costal viene roto, partido o eso, pues, ya es tu responsabilidad. Entonces, ahí sí realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Prefieran ahora sí que, pues, yo diría tiendas oficiales en línea o físicas para evitar este tipo de temas. Y ya por último, les dejo aquí la tabla de comparación. El link está en la descripción. Recuerden que aquí tenemos los más de 170 análisis que ya hemos hecho en el canal de todas las marcas. Y, pues, esta croqueta queda aquí alrededor. Es de las más caras que sacan 7 de calificación. Con 200 pesos el kilo. Y, pues, como les comento, por ejemplo, por ese, en este rango más o menos de calidad, pues, tenemos a la roca. Andor de 28. Esta croqueta estoy, que la voy a comprar, pero, pues, como todavía tengo medio costal, este, quiero que se acabe, ¿no? Mis perros no comen mucho que digamos. Porque si no se me va a juntar. Tenemos carne fresca de Nupac, Nutrescan de Nupac, Kirkland, Noble, la Inukshuk. Esa sí me gustó y también quiero probarla. Tendríamos hasta la Deitchi Bip. Y, pues, la verdad, de mis favoritas, las Wall Herter. O sea, imagínense una croqueta de 10 de calificación. Su primer ingrediente es carne de salmón, res o pollo, según la variedad. Y todavía, pues, anda sobre 80 y tantos el kilo, ¿no? Yo, la verdad, me voy más, si quieren mucha calidad, sobre Wall Herter. Si quieren más precio, pues, Kirkland. Y ya de ahí, pues, cada quien verá su necesidad, ¿no? Pero, pues, lo leo en los comentarios. Déjenme saber si alguien las ha probado, qué tan bien les ha ido o qué tan mal. Y, pues, un gusto, cuídense. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!